municipal La Lonja, un laboratorio de emprendedores. Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha la Concejalía de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Orihuela y la Asociación Al Punto de Sal. Esta iniciativa consistirá en una serie de conferencias que aportarán las herramientas que necesitan las personas que quieren iniciar una empresa. Esta mañana se ha presentado todas estas conferencias que se desarrollarán en horario de 10 y media a una y media de la mañana. La entrada será libre y gratuita. El laboratorio de emprendedores la razón que tiene de ser es como su lema dice, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, crea tu empresa, ten tu propia vida. El hecho es que en los tiempos que corren la tasa de desempleo ahora mismo es superior al 26%, hay una precariedad del mercado laboral muy importante, pues se han incrementado los contratos activo parcial, la temporalidad del trabajo también está creciendo y luego hay una bajada salarial en muchos sectores empresariales. Aparte, se están endureciendo los requisitos para poder acceder a la pensión de jubilación, con lo cual, de una forma escalonada, se van a exigir más periodos de cotización para poder acceder a esta prestación. En este panorama, pues es donde surge el laboratorio de emprendedores, ya que ahora mismo hay una gran dificultad, pues para conseguir empleo, la mejor forma de poder meterse en el mercado laboral, entendemos que la actualidad es emprendiendo un negocio por cuenta propia. La tasa de paro, la precariedad laboral, animan a muchas personas a crear su propio negocio. Con estas charlas, todos los que asistan tendrán ideas de cómo poder emprender en su negocio. El laboratorio se trata de dos días que se van a celebrar en la lonja de Orihuela, el próximo 28 y 29 de noviembre, este jueves y este viernes, y son un conjunto de conferencias que van a tratar y van a dar herramientas suficientes para que los emprendedores y las empresas, pues puedan acometer, pues estos tiempos que corren con tanta dificultad. Dentro del… como os digo, son conferencias y nos hemos preocupado de que esas conferencias vayan impartidas, pues, por conferenciantes de bastante calidad. Durante el día 28, el primer día de las conferencias, don Ángel de Gradozán, notario de la ciudad de Orihuela, va a dar una conferencia que trata sobre cómo montar una mercantil, el coste que puede llevar y cómo elegir realmente la verdadera forma jurídica, la mejor forma jurídica que puede tener una empresa a la hora de emprender un negocio. Luego, también va a ir a una conferencia que está impartida por don José Antonio Jiménez Montoya, que es el jefe del área de la Tesorería General de la Seguridad Social de aquí de Orihuela. La conferencia es Autónomos, Bonificaciones, Reducciones y Coberturas. Y como bien dice el título, va a tratar lo que se ha metido ahora con la nueva ley de emprendedores, que es todas las bonificaciones que tiene el autónomo cuando va a emprender un negocio en materia de seguridad social. Es una conferencia muy interesante. Luego, de la Universidad Miguel Hernández se van a dar dos conferencias, una al 28, que se titula «Ten claro tu modelo de negocio antes de empezar», en el que se va a tratar cuáles son las herramientas que tiene tener un emprendedor a la hora de acometer un proyecto empresarial y saber si ese modelo de negocio que él ha ideado realmente va a ser exitoso o puede fracasar. Desde esta conferencia se van a dar las herramientas suficientes para poder acometer ese proyecto con éxito.